Bueno, todo el pueblo. Y de Polientes vino una familia, que eran farmacéuticos, porque allí atacaban más la guerra en Polientes. Estaba el cuartel, estaba todo. Y vinieron a vivir una temporada al pueblo nuestro, a Campo de Brogués, porque estaban más cerca de los refugios y le atacaban menos que allí. Cuando estaba el cuartel en Polientes, atacaban más las balas y, peor por la guerra, peor, los aviones. Y no había refugio como teníamos nosotros, que de piedra. Era un refugio en el pueblo, detrás de la iglesia, que es todo de piedra. Y allí, en cuanto habíamos los aviones, allí nos metíamos. Pero a las tierras íbamos a trabajar y las balas sirvaban por encima nuestro. Era un pueblo como si serían esos pisos ahí, un poco más allá, y por encima iban las balas. Y los aviones cuando subíamos al refugio. Para las balas no. Pero sí. Cayó uno en el pueblo, cayó una bomba en un prague. ¿Te recuerdo la lora? Sí. Ahora todavía está la lora allí. Parece cerca, pero bueno. Para mí. Tiraban las balas y pasaban por encima de nosotros que estábamos en las tierras. Se veía el silbido ese. Pasaban por encima. De las balas no nos movíamos de casa. En la tierra si nos veníamos al balón porque allí no llegaban. Pero era de los aviones cuando íbamos. Allí vino uno de Bilbao, al lado de mi casa. Que vinieron aquí porque eran de izquierdas y se pensaba a la madre que estaba seguro con los de izquierdas, con los primos. Yo no sé qué habría sido en Bilbao para obtener si algún cargo tendría para traerle aquí a Bilbao. Aquí le sacaron un día de casa, le mataron y le enterraron allí en un puente cerca de un puente, kilómetro y medio por ahí. Se metió una cuneta y allí lo mataron. Luego vino la madre. Esto ya lo he contado en la historia de la guerra. Vino la madre y me había matado el hijo. No lo pudieron evitar. Le llevaron y lo mataron. Mis padres eran de izquierdas. Pero bueno, no era ningún... ni estuvo preso, ni estuvo nada. Un tío mío estuvo un poco preso en Reynosa. Y yo, de parte de mi marido, pues debería que le mataron en la guerra. Al padre, de parte de mi marido, lo que le he oído a él. Pero lo mío, lo de mi mía, un tío que le llevaron a Reynosa y estuvo allí en la cárcel un tiempo. Y este, el maestro, el hermano de mi madre, que le pone todo eso. Y se le mataron porque era maestro nada más. Le llevaron en Revilla de Pomar. Allí estaba. Y le llevaron lo que le decían, nada más por ser maestro. Le decían, di viva España. Y no. Y él, le llevaron a la puerta de un cementerio y le mataron delante de un hijo. Ese hijo se puso medio loco y se marchó por ahí. Los pueblos por ahí no sabían dónde era. Los hermanos no sabían dónde era. Tenía una hermana maestra, dos maestros. Pero solamente por ser maestro. ¿De qué le decían? Viva España. Y él, con los nervios, a la puerta de un cementerio. Entonces, al principio de la guerra, detenía. Los llevaban y al que le dañan, lo mataban, como mi suegro. Eso lo he oído, no lo he conocido. Vas de andar más que en los pueblos, cogelos y ala. Y hacer todos los daños podrían. Así era entonces. Algunos se fueron de una parte a otra. Como eran de derechas o de izquierdas, se fueron cuando la guerra, se fueron a donde estaban los de derechas. Los que les habían llevado, además, el ganado. Les llevaron primero el ganado, pero después vinieron a buscarlos. Y el que tenía esa idea, pues, pues se fue. A otra parte donde estaban. Pero estaba muy cerca. Había una cosa que divide una lora, pero muy cerca. Para sentir las balas, pues no estaban muy cerca unos de otros, ¿eh? En mi casa sí había un armario que se metían cosas de comer de ellos. De ellos. Me acuerdo que era uno maestro. Y me acuerdo, me decían, qué chavala, me decían. Entonces tenía yo 12 años, pero yo estaba como ahora. Y dejaron las cosas en casa. En una habitación que teníamos, un armario. El chorizo, cosas de comer. Y venían. Y luego marchaban. ¿Quedarse a dormir? No. Pero que había cosas allí, sí. Eran los milicianos y demás. Bueno, entonces. De la guerra recuerdo mucho. Yo no sé que te haya dicho que cuando la guerra, mi padre metió el dinero, eso te habré contado, de la bodega. Que abajo era como si sería alta y tierra. Y ahí metía el dinero, mi padre, lo que era de calderilla, no de papeles. Porque mi padre, mucho más que mi madre, había corrido mucho mundo y ya sabía que teníamos que volver. Nos llevaron las vacas. Cuando la guerra vinieron y los rojos, como le llaman, los comunistas, nos querían llevar las vacas adelante. Cuando entraban de un sitio a otro y las vacas. Y entonces me acuerdo que teníamos unas novedades en casa y dice mi padre, mi padre con más inteligencia que mi madre, le dice, no, no, es que no los podemos sacar. Y mi madre, pues vengan ustedes a sacarlos. Mi padre, pero cállate. Pues no. Se marchaban todos porque había que marchar. Y mi padre, quédate aquí. Mi madre estaba para dar la luz entonces. Quédate aquí. Que no, que no, que no, que no. Que todos se van y todos se van. Y de eso recuerdo que ya nos quedamos en un pueblo, Narantiones, y ya volvimos. Y ya, claro, mi padre ya sabía lo que iba a pasar. Porque claro, cuando matía y se conocía. Nos vamos a quedar aquí. Y ella, que todos se van, que todos se van. Y ella con la barriga, pues qué mejor que decía mi padre. Pero mira cómo está, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Claro, se llevaban 22 años mi padre con mi madre. Y mi madre pues estaba como una niña. Y de la cuerda de la regra me recuerdo eso. Mi padre ya lo pensaba, que tenía que volver. Y no quería soltar las vacas, porque sabía que íbamos a volver para que no nos las llevarían. Pero bueno, las llevaron para allá, pero no sé si a Las Rozas o dónde llegaron. Allí se quedaron. Luego las vacas fuesen a buscarlas y vinieron. Pero nos llevaban todo. Al entrar, los nacionales se lo llevaban. Y como nosotros estábamos zona roja, o comunistas como la llamarían. Y los nacionales estaban, pues bastante arriba. Pero bueno, cerca, oías las balas, oías las bombas, pues cerca. Porque se vivía, se vivía mal. Entonces escaseaba muchas más cosas. No había, entonces no había ni harina ni muchas cosas. Cuando la guerra, muy mal. Escaseaba todo. Muy mal, muy mal. Había gente que vivía al Estraperlo. Compraban pues trigo, harina, la tenían y al Estraperlo que llamaban lo llevaban a otro sitio, a Santandero, a Reynoso, a Bilbao. Y allí en los pueblos cogían el coche, mucho lo llevaban. Y así vivía mucha gente mal. Y bueno, cuando la guerra, pues muy mal, muy mal todos entonces. Yo nazo allí. Nazco en Campo de Ebro. En el mismo pueblo donde me he casado y donde viven mis padres, donde he vivido toda la vida y donde todavía vamos. Pues mis padres, pues al campo. Mi padre se fue a América, pero a buscar, o sea, ir a buscar trabajo, no lo sé. Se fue con una cuñada y yo, mi hermano. Y luego vino, y se conoce que traía dinero y vivía bien. Y bueno, pues hicieron esa boda, se fueron por ahí, vivieron pues con criada y criado todo muy bien. Luego ya, la cosa ya no fue tan bien. Pero al principio, pues como una reina me tenían a mí. Pero se se acabó. Pues yo era una chiquilla que siempre le decían a mi madre. Ay, sí, parece una chiquilla ya más formal, más nunca jugado. Yo me quedaba tan tranquila, viendo que, sin embargo, esta otra hermana, era una... Corría y ponía motes a todas las chiquillas del pueblo, se peleaba y todo. Yo nada, muy tranquila. Y a mi madre se lo decían. Madre chiquilla, esta sí parece ya una mayor. Yo he sido muy tranquila, muy... No he sido divertida. Así como esta hermana que sigue después de mí... No, sí, sí, después de mí, pues sí, esa muy... Uy, se peleaba con... Se pegaba con las otras y... Sí, no, yo no. He sido así. Yo nací antes de la guerra. Pero bueno, antes de la guerra yo ya... Ya sabía yo lo que era la vida, ya... Bueno, mucho no, porque a mí es lo que tenía 15 años cuando murió mi madre. Sí, mi madre murió en el 41. Sí, en el 41. Ya nacía en el 26. Pues mira, los años. Tenía 15. Y de... De cuando la quema de Santander, que te lo oí, que murió mi madre ahí, ya te lo he contado. El mismo día de la quema, en el año 41, ¿no? Ese mismo día murió mi madre en Santander de parto. Era el alcalde de Valderredible, de 52 pueblos que es Valderredible. Valderredible son 52 pueblos. Era el alcalde de allí. Y entonces tenía coche. Y mi madre, pues a las tantas de la noche, pues la tía, la comadrona, la que estaba al lado, y a todos nos ha cogido bien la comadrona, que era tía de mi madre. Pero ahí dice que salía una mano. Y yo estaba arriba durmiendo y le oí decir a la comadrona, que era tía mía. Dice, si aquí sale una mano. Y yo, no, no, hay que llamar al médico. Ah, que me vas a decir, que tienes dos. Y entonces vino el médico. Y vino, el médico se llamaba José y le dice, mira, se te puede hacer aquí las cosas, pero mejor si vas a Santander. Entonces el alcalde ese, Antonio Rodríguez, pues tenía coche él, y fue, y la llevó a mi madre, con una prima. Una prima mía, pues nosotros somos pequeños, mi padre se quedó con nosotras. Y esa prima mía, pues era de 18 o 20 años, tendría, y fue con ella. Y luego volvió y le dicen a mi padre, porque mi padre se quedó con nosotros, pues ha dicho, tú, mujer, que vayas. Pero claro, porque ya sabe que se estaría muriendo casi, ya. Entonces él nos llevó en el coche. No, le llevó a mi madre en el coche. Y tuvo un accidente, pero bueno, en serio, algo, una péndula del riñón me parece que se le arroba algo a mi madre. Y después, pues yo no sé si mi padre pagaría el, ese, el llevar a mi madre, a nosotros no, a mi madre, que la llevó a Valdecilla, que vino a pedirlo, después de años. Vino a pedir el dinero del viaje. Y digo, ay, pues yo no lo sé si mi padre le ha pagado. Es que no puedo decir ni que sí ni que no, porque no lo sé, no nos han dicho nunca nada. Se dijeron a mis tíos. Dicen, pues aquí no le han pagado y tal, mira, nosotros no sabemos nada. Y yo tampoco. Yo no puedo decir, porque no sé si lo ha pagado o no lo ha pagado. Y vino, y como yo no lo pagaba ni mis tíos ni nadie, fue y yo estaba cobrando un subsidio de cada, hasta los 14 años, eh. Pues yo ya tenía, no, yo ya no he cobrado por otra, no, robaba por tres. Ya no recuerdo lo que era, eh. Y yo iba a cobrar al ayuntamiento, un apartamento que había allí. Cuando voy allí me dicen que no, que no tengo. Digo, ¿por qué? Dicen, porque ha venido el Algade y ha dicho que es lo de viejos. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Que cuentes tú eso, que a unos chiquillos como nosotros, que vayas a cobrar el subsidio y que se lo haya llevado teniendo él, porque él tenía, ellos tenían un bar grande y tenía, y el alcalde. O sea, que no era por necesidad de él. ¿Por qué hacen esto? Pero cinco quedamos. La mayor, después otra, de año y medio, menos, ya los otros menos. Pero el más pequeño tenía cinco. Y el siguiente siete. Y después el otro año y medio conmigo. Allí en la escuela, en la escuela del pueblo, allí hasta los, bueno, los catorce, catorce años. ¿Cómo íbamos entonces hasta los catorce? Pues recuerdo bien que yo iba muy bien. Había una prima carnal mía, que estudió porque tenían posibilidad de los padres. Y otro chico también. Éramos tres, pero muy estudiosos, los tres. Yo me iba bien. Me mataba estudiando. Todo el verano cuando nos daban vacaciones. Pues ahora tenéis que saber esto y esto. Y yo me mataba estudiando todo. Y después llegaba, empezaba la clase y no me preguntaba nada. Me daba una rabia. Yo después, con todo lo que estudió, yo estudiaba bastante y en las cuentas y todo. No estaban para deberes en casa. Yo recuerdo que mi padre sabía mucho. Nos enseñaba mucho de cuentas y de todo. Mi padre sabía mucho. Y nos enseñaba mucho en casa. A mi hermana y a mí. Pero mi padre ya estaba enfermo y ya nos mandaba ir a la tierra. Y él, como ya no podía, pues hacíamos arroyo. Y él nos indicaba lo que teníamos que hacer. A mi hermana y a mí. Y perdíamos de la escuela bastante. Porque teníamos que trabajar. Porque era el medio de vida donde sacabas para vivir. Eso recuerdo. Es que cuando mis padres, murieron mis padres, pues la familia, se reunieron a ver quién iba a ser tutor. De los hermanos de mi madre y por parte de mi padre. ¿Pero para qué? Bueno, a mí no me decían nada. Al jardín de la infancia y los pequeños. Y yo no sabía lo que era el jardín de la infancia. Lo que ese era el jardín de la infancia. Los pequeños. Bueno, y la otra, la que está después de mí. Ay, a servir a una casa. En Polientes. Y de la otra día, ya no sé. Y yo dije que no, que nos quedábamos. Pues que nos quedábamos juntos y ya está. Y así nos decía una tía. Pues si ella no quiere. De mí no le decían dónde iba a vivir. Solo estaban hablando de los demás. Pues si ella quiere, pues dejarlos, dejarlos. Y así nos quedamos. Pero no hicieron nada. Lo único que hacían es sacar la hierba entre los dos hermanos de mi madre. O sea, dos tíos. Venían, los sacaban y ya está. O sea, lo demás yo en el trigo y todo eso lo hacía yo con el dalle. ¿Sabes lo que es el dalle? O como la llame yo. Las fincas. Las fincas cuando mi padre producían mucho porque los trabajaba. Pero yo como no sabía, pues hacía lo que podía. Entonces no nos producían las fincas como cuando vi a mi padre. Yo recuerdo que las patatas nos pegaban en el techo de la casa, en las bodegas y todo eso. El trigo y todo y yo. Pues eso no. Mucho menos cantidad. Porque nadie te enseñó. Yo sabía que el trigo tenía que así y así. Y los trigos, sí. Eso estaba bien. Nacía bien. Pero las patatas ya era otra cosa. El trigo bien igual que era fácil de la semiente, de echarlo y todo eso. Y luego pues con las vacas, el arao. Son dos vacas. Y te vas con el arao. Eso no lo habréis conocido, ¿no? No es como ahora que hay tractores. Entonces eran unos araos o hercederas que llamaban. Agarrabas así, las vacas delante y tú así. Y ala. Es muy distinto. Y el carro. Y ahora no. Ahora ya. Y eso, con las citas que teníamos y eso. Pues así seguíamos. De que no sabías nada. Y yo te digo, bueno, la chona va. Y tampoco sabías lo que tenías que hacer. Pues no lo sabías. Y lo de las tierras, pues lo mismo. No lo sabías, pero está. Pero esto desaparece. Una ternera que está muere. Y esto otro, pues bien o mal. Lo que pasa es que mucho peligro también. Cuando ibas con el carro por el monte y iban todos, pero eran más mayores que yo. Pues no sé. De que me digan una hermana, pues de que tengo aquí ahora ya nuevo esta experiencia. La vez que lo pensamos, decirme lo que has hecho, lo que has hecho, gente que me conoce. Lo que has hecho tú con esos años. Que ahora hablas de 15 años. ¿Qué hacen todos por ahí? Y tú con esos años. Mucha gente me caña. Pero es posible. Pues es posible. Es la mano de Dios. ¿De quién? Pero es posible que haya tenido que adaptarme a todo. ¿Lo piensas con 15 años qué hace la juventud? Pues nada, algo loco, ¿no? Pues eso mismo. Y yo te digo, gente que me dice, pues sí, saben lo que hemos pasado. Pero te digo, en realidad lo pasaban todos mal. No nosotros, pero claro. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio queda? Pues si tú vas aquí así y no haces nada. Pues tira. Mira, si hubieras tú por un monte, bajar con las vacas y así que se da el carro. Es que piensas y dices, ¿es posible? ¿Es posible? Yo no sé si es que Dios también ayuda, yo no sé. Voy a decir, Dios aprieta, pero no aboga. Solían decirle las latinas. Entonces, pues usan unos letreros a la puerta de la iglesia diciendo que a las 8 de la noche en Polientes iban unos pasionistas. Dicen que podríamos ser todos los que querríamos, todos los pueblos, pasionistas. Ahora, el otro día nos dicen que eran frailes, pasionistas. Y entonces pues íbamos una cuadrilla, íbamos 5 o 6 de cada pueblo, íbamos andando, porque era en verano, y veníamos andando. Y allí pues nos explicaban cosas de la vida. Y escuchábamos. Y de eso recuerdo. Pues mira, lo primero nos dijeron eso, lo que te dije el otro día, que los besos no hacen chiquitos, pero tocan dar. Eso es lo que más meten aquí. Y que cuando nos casáramos iríamos bien preparadas, que no iríamos con las tanguetas y nada que nos prepararíamos. Pues de eso, lo que más recuerdo es de eso. Dice, no quedáis con una sandalia descalza, la otra no sé qué. Amores, yo no, no tenía amores. Novio no tenía ninguno, nada más que con el que me he casado. Entonces en los pueblos pues tampoco había mucha posibilidad. Algunos con otros años nos conocíamos, pero no. La mayoría se han quedado solteros allí, ¿eh? Y otros en casa mayores. Sí, cuando se tenía novio un tiempo, pues yo tengo una hermana que he hecho mucho tiempo en la iglesia. Las vecinas, entonces, como no se casi ya ha hecho el tejado. O sea, que si tú habías tenido novio, luego ya no te echabas otro. Solo iría en los pueblos. Como hayas tenido novio, no te quiere ya nadie. Aquí se acabó. No es como ahora. Voy entonces. Aquella que haya tenido novia se ha quedado soltera. O muy mal. Antes mucho, el interés. El interés. Si tú tienes dos tierras y tú tienes esa. Mucho, mucho interés. En aquellos tiempos había una que sea bien guapa y bien todo, pero como no tengas, es que tú tienes una tierra y tú la otra. Eso es lo que se miraba mucho antes, ¿eh? No es como ahora. Te enamoras y se acabó. No, no. Entonces no era así. Yo no lo he conocido hasta que un día en la romería del pueblo, pues llegó allí. Tenía unos parientes y se quedó allí. Entonces en las fiestas de los pueblos se comían juntos las familias y se reunían allí. Y había baile, música y todo. Y entonces yo lo conocí allí. Y empezó a escribir por carta, por carta. Y iba poco. Porque claro, él no tenía coche. Sí. Y entonces tienes que ir del tren al autobús. Y trabajaba cada ocho días. Pues descansaba. Pero claro, nos veíamos poco. Pero por carta, cada ocho días. Y nada más. Y nos veíamos poco. Pero las chicas como yo, muchas se quedaron solteras. Y yo, no te creas que había posibilidad, ¿eh? Yo sí tuve... ese te digo yo, pero tuve... novios, novio, no. Pero escribirme, gente, y de verme así un día o dos sin querer... Sí, pero nada más. Pues ese hombre al principio lo echaba de menos. Estaba acostumbrada allí. Me hacía de mal. Me había amarrar aquí. Uf. Muy mal. Me hacía muy mal. De que no conoces a nadie. Y allí todo aquello era... Me hacía muy mal. Me hacía muy mal. Me hacía muy mal. Me hacía muy mal. Yo... Entonces decía a mí que mejor vida allí. Ya conoces todo ya aquí. No conoces a nadie. Y tampoco es esa cosa de novios que seas todo el día, todo el día juntos, juntos. A estar así, pues es muy distinto. Ya no tienes tampoco esa confianza que tienes de estar toda la vida a poscarte a lo que más. Pues esa cosa no te da esa confianza tampoco. Es que es así. Yo lo pienso ahora. De como están ahora todos los días, todos los días. De encontrarte así al tener los hijos. Ya. Ya no te gusta. Ya. Es la cosa de los viejos. Se arregla todo. Todo, todo. Sí. Y te vas... Ahora, claro. Después ya que pasa un tiempo, pues ya bien. Ya conoces a las vecinas, ya conoces a la gente. Y ya es... Y ya, pues... Es muy distinto la vida, claro. Pero de estar toda la vida juntos a conocerte así, se extraña más. Y lo ves más... Más difícil todo. Hasta que lleva un tiempo y ya... Pues te haces todo. La primera vez que fui aquí, se me dormía todo. Había un cine aquí mismo de la caja de ahorros. Ahí mismo había cine. Y a veces sí íbamos al cine. Al principio. Luego después ya iba menos porque ya con los hijos, pues ya no podías ir con tanto. Pero primero sí. No lo había visto nunca. Hasta que no vine aquí yo no sabía lo que era el cine. Me dormía todo. Sí. Pero es un marido muy bueno que tiene mucha paciencia conmigo. Muchísimo. Muy bueno. Pero no es porque sea el hijo ni nada. Pero es muy cariñoso. Con los niños y con todo. Y me ha sabido... Desde yo que al principio no. Pero luego después ya muy bien. Y muy bien porque ya te digo. Me ha cuidado a los niños igual. El que no estaba trabajando ya estaba con ellos por ahí. Se ha cuidado muchísimo. Yo era muy cariñoso y muy buena persona. Yo no tenía que trabajar fuera de casa como mucha gente que iba. Yo con mis hijos cuidando. Pues ahí llevan seis años el uno del otro. Este. Y la otra. Pues bien. Él era muy niñero y les cuidaba mucho. Y eso. Y nada más así. Ya sea. Antes cobraban cada ocho días. Después al mes. Y me acuerdo de las pagas y de todo. Pero sí. Él era los padres de allí. San Martín de Niñas. Cerca de mi pueblo. Y él también nació allí. Pero él estaba estudiando aquí. Cuando la guerra. En casa de unos primos. Estaba estudiando. La administración de correos. Amistador. Y aquí le cogió la guerra. Y de aquí se fue voluntario. Pero yo era el conocido ya. Después de. De haber pasado la cárcel y todo eso. Y bueno. Conocí muy tarde. Ahí trabajaba. Y ahí tenían. Pues algunos meses en una gratificación. Bueno. No nos faltó de nada. Pero bueno. Tampoco era para. Para hacer muchos. Porque yo solo miraba mucho también. Estaba acostumbrada. A mirar por las cosas. Pero bien. Bien. No nos faltó de nada. Bien. Y vivíamos ahí en una casa bajita. Y claro. Como era de izquierdas. Hablaban mal de Franco. Y tiraban papeles. Y bueno. A veces venían a casa a mirar. A ver si encontraban algo. Una vez me acuerdo que la carbonera. Donde metías el carbón. Rompían los. Miraban los papeles. A ver si había. No. No encontraban nada. Pero una vez. Venían y se lo llevaron. Estuvo en Santander. No sé. Allí. Y tenía yo. Este era pequeño. Estaba en la cuna. Me acuerdo. Y decía. Igual ni le vuelve a ver. Y todas esas cosas. Me estuvo detenido. Un día y una noche. Todo mal. Nada más. Por llevar. Así. Cuando fueron a. No sé. Fue un cura o algo así. Que fueron a ver. A ver qué pasaba. Porque estuvo una noche. Un día. Y cuando les vio. Y ellos por ahí. Venga. No quiso ver nada. Cuando iban un cura a defenderle. A ver por qué pasaba. Por nada. Porque era de izquierdas. Nada más. Y entonces ya estaba vigilado él ya. Pues yo no lo sabía. Pero claro. Y me salía alrededor. A escuchar. Hacía una radio a la pasionaria. Y eso. Y entonces ya. A veces hacían. Colectas. Para los presos. Y cosas de esas. Todas vigilaban. De la pasionaria. Me acuerdo. Cuando hablaba por. Por la radio. Estaba en la cama. Y eso. Y entonces alrededor. Andaban. Pues vigilando siempre. Unas veces vinieron unos guardias. Y yo. Pero bueno. Qué pasa. Señora. No se preocupe. Tranquila. Que nos mandan. A ver dónde estaba. Pues dónde estaba. Trabajando. Así. Sí. Tenían reuniones. Y cosas de. Y se ayudaban a los presos. Hacían colectas. Entre ellos. Sí. Tenían reuniones. Sí. Y a veces. Sí. Se juntaban y hablaban. Y se ayudaban. Era de comisiones obreras. Comisiones obreras. Me parece. No. Que de entonces había también. Eso ha sido después ya. Después de la guerra. Tenían reuniones. Y claro. Si había que hacer ya algún preso o algo. Pues ayudaban a darles algo. Yo no me metía en la guerra de nada. Después de la guerra miente. De política. Yo nada. Lo que oía. Izquierda. Derecha. Pero yo no. Nunca me ha gustado la política. Yo más. Más la religión. Lo que más me ha gustado siempre es la iglesia y la reunión. Pero lo demás de política. Nada. Ay. Yo creo. Pues que soy creyente. A veces me despido. Cuando me tocan cosas. Como cuando murió mi marido. Y por qué. Y por qué. Y no tienes ganas de rezar. Y no tienes que nada. Yo no quiero rezar. Y yo. Esas cosas. Claro. Ya mis años o no. Pero entonces mi marido tenía. Sesenta y dos años. Pues te desesperas. Y piensas. Y te das. Golpes contra la pared. Y por qué. Y por qué. Y no tienes ganas de rezar. Y dices. Y no creo. Y no creo. Y luego vuelves. Vuelves. Y así. Pero luego pasa el tiempo. Y vuelves. Y vuelves a lo de siempre. A lo de siempre. Porque yo era allí entonces en aquellos tiempos de comunión cada ocho días. De confesarte. No ibas a tomar unas confesas. La religión muy metida entonces. Y siempre queda. El cura vivía en Polientes. Y yo me encargaba de las novenas y de los rosarios y de todo en mi iglesia, en mi pueblo. Eso sí. Pero bueno. Él venía a misa. Yo leía en la iglesia. Y de eso lo recuerdo. Pues como sería hoy. En la iglesia donde yo me he casado y donde yo me he bautizado y todo. Y a mí me imagina. En Cabo de Ebro, en la de Salmillán. Sí. A un centro donde íbamos todos los días a las cuatro o las cinco. A la hora que querríamos. De desplazarse abierto. Y allí jugamos a las cartas. A la virisca. No jugamos dinero. Pero hacíamos rayas. Y decíamos. Tú cuántos juegos tienes. Pues tantos. Y hacíamos rayas. Y jugábamos sin dinero. Pero nos hacíamos señas. Jugábamos dos o tres o cuatro. Y al tute y a la virisca. Y lo pasábamos bien. Porque yo iba aquí a las cinco o así después del cotilleo de la tele. Iba allí hasta las ocho y media. Veníamos a casa. Yo me daba unos paseos por ahí. Bien. He vivido bien. Sí. Al principio lo pasé muy mal con mi marido. Pero después ya. Con una amiga que tampoco tenía marido. Dice. Vamos al centro. Empecé a ir allí. Al principio sí. Con el baile ya no iba. Porque me daba ganas de llorar. Pero a jugar bien. Y así he vivido la vida. Tenía una vecina aquí que iba conmigo a pasear. Y íbamos todos los días a pasear. Y ya me alegraba. Porque ya no estaba todo el tiempo pensando. Vivía abajo. Ahora ya. Ya no viven. Está en otro sitio. Pero bueno. Así es. Así hemos pasado la vida. Ahora bien. 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 Muy bien. Muy bien. Tengo unos hijos que me quieren bien. Estaba a pasear con él. La hija. Porque trabaja. Pero no hay falta de nada. Estoy muy bien. Ahora tengo una vejez. Bien. Bueno. Estoy sola. Yo todavía me puedo defender sola. Porque puedo tomar los medicamentos. Puedo. Ya. Hombre. Tengo miedo de bajar las escaleras. Que por esto viene. Y vamos por la tarde a andar un rato. Y ahora tengo. Tengo miedo si caerme. O que me dé. O que me pase algo. Eso es. Pero además bien. Tener hijos. Te dan. Te dan ganas de vivir. Te dan alegría. Los nietos también mucho. Los nietos. Ahora pequeños más. Porque también la vi. Les ves. Te gusta ver los pequeños. Sí. Los mis nietos. Ya.